I wanna make money, so I gotta pay money Soy el MC que se extravía, pero persevera Porque para escaparme de la music no hay manera Yo sé que mis queberas son sólidas como madera Y casi tan tranquiles como el sudor que asudo pa' ganarme la quincena Si duda alguna el mundo lo controla el dinero Y a mí no me queda de otra que buscar el dinero No sé si te odio o te respeto, no me eras tu prisionero Hiciera de ti una fogata si la boca de mi con esto hubiera primero Y me fijo en el monto de mi cheque respectivo Luego me siento a sacar cuentas con mi esposa Todo está cubierto pa' preocuparse ahora no hay motivo Nos decimos te amo pero en cada mente hay una cosa Verónica piensa, como compraremos el apartamentico que soñamos Pero sobre todo, como lo mantendremos Yo pienso, y la escuela parece tiempo como la pagamos Yo vine de relevo para cumplir el sueño musical de mi abuelo y de mi padre Sueño que con el peso de la vida su equilibrio se hizo vulnerable Mi fallo es inconcebible pues soy el tercero con el sable I'm thinking of a master plan, tomorrow I can I'm trying to get a decent life without making a sin Yo mantendré a mi family por ley de vida Pero mi talento no se hundirá bajo los expedientes de una oficina El sistema pretende hacernos sus monigotes Obstaculizando al músico independiente Sin importar la calidad de sus dotes A través de sus decisiones indiferentes intentan hacerme perder el enfoque No existe fuerza que me desvincule de la creación musical Mi pasión supera los límites de un sueño que podría tal vez no llegar I will never forget the way hip hop Change my life and bring it back to the light Y como yo hay muchos MCs pasando la misma roncha Que nos sueltan la musa forjando una unión vitalicia con la prosa Yeah, mi puño elevado simboliza respeto Quiero ver puños en el aire de quien sigo un sueño concreto Concreto, concreto, concreto Gracias por ver el video Gracias por ver el video